Realmente es muy contenta que nos visiten. Toda la gente nueva que está postulándose para cubrir determinados niveles de decisiones, es muy importante que visiten lugares como la biblioteca. Nosotros estamos abiertos a que nos visiten, porque tenemos la posibilidad de explicar cuál es la situación de cada institución y hacerles conocer cuáles son nuestras inquietudes, nuestras necesidades, para que cuando estas personas tengan la posibilidad de gestionar, tengan en cuenta lo que nosotros les comentamos. Bueno, Nelly, fueron surgiendo distintas problemáticas que tiene todo este sector. Algo que también salió de alguna manera a la luz es la falta de la presencia del Estado, una ausencia en la cual no hay acompañamiento a las bibliotecas populares, este espacio, bueno, no es ajeno a esta problemática. Sí, hay una problemática generalizada, creo yo, de hace muchos años, en líneas generales, en relación a las bibliotecas populares, que es la falta de legislación, normativas, a nivel de jurisdicción provincial y municipal, que por ahí existen, en algunos casos no se han cumplido, no se han terminado de reglamentar, y que ello sería lo seguro, el marco seguro para que todas las bibliotecas estemos más protegidas. En principio, en el caso específico de esta biblioteca, la Biblioteca Comunitaria Buena Ike, la realidad es de otra índole también, esa parte de lo económico, como nos pasa con todas las instituciones, la cuestión de la seguridad, de la falta de cumplimiento de algunos convenios que hemos tenido en su momento. Este año tenemos la mala suerte de que no se nos hayan afectado docentes, no hemos tenido la posibilidad de incorporar personal a través de Escuelas y Redes, un proyecto que existe a nivel de educación. Tengo entendido que somos dos o tres bibliotecas que estamos en esta situación. Estamos esperando respuesta todavía respecto a esa posibilidad, porque esta biblioteca en realidad cierra en la época de vacaciones, en la época de las fiestas y unos días de enero, y está prácticamente funcionando todo el año. Así que confiamos en que las autoridades de educación en algún momento puedan afectarnos ese personal en base a las propuestas de trabajo que se hicieron, que son las mismas, que se presentan todos los años, que nada más que se modifican en base a las nuevas situaciones, que se van encontrando en el medio en el que les toca actuar a las bibliotecas, y bueno, esperemos que en un futuro mediato o inmediato logremos tener respuesta, porque al no tener ese recurso humano valioso que nos proporcionaba el convenio con educación, que nos proporciona, no podemos llegar a tantos chicos como quisiéramos, o adolescentes. A los adolescentes los podemos atender poco y nada, porque no tenemos recursos necesarios como para brindar un apoyo en matemáticas, que se solicita mucho acá, matemáticas, física, química, y bueno, es algo que no cualquier docente lo puede atender, tiene que ser alguien específico que haya estudiado para eso. Ese proyecto tampoco fue aprobado. Informática, necesitamos, como no conseguimos ese profesor o esa profesora, logramos un voluntariado, pero la idea es no dejar de recibir voluntariado, pero también es importante el acompañamiento del Estado provincial en aquellas cuestiones que tienen que ver con problemáticas educativas, que son resortes de educación, sí, nosotros complementamos, pero el complemento que damos es muy valioso. Son muchos chicos que aprenden las operaciones básicas, leer y escribir, gracias al trabajo que se hace en estos lugares, y eso sería bueno que lo reconocieran.